¿Qué onda pandosos? ¿Cómo están? Hoy les traemos nuestro nuevo intro de... Gitao Vlogs Lo siento, estamos un poco desveladitos y perdidos Ya que regresamos a la hora de los trabajos y todo, pero pues hay que seguirle con nuestra vida Así que ahorita les dejamos el super pequeño intro que tenemos No es de gran duración, pero esperamos que les guste Y cada vez que subamos vlog, esperen este nuevo intro ¡Gracias!